Los dos mejores lugares en Tlaxcala se unen para hacer de tus fines de semana algo simple y sencillamente espectacular. Clásico Tlaxcala y La Tramposa hacen de tus fines los mejores. Ahora, con Clásico Tlaxcala, obtienes descuentos en La Tramposa. En La Tramposa. Y con La Tramposa, obtienes descuentos en Clásico Tlaxcala. En Clásico Tlaxcala. Los dos mejores lugares de todo Tlaxcala se unen y crean esta fusión. Clásico Tlaxcala, La Tramposa. Esto es posible, solo aquí. Clásico Tlaxcala. 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 Gracias. Gracias.